La policía cambió al comandante del DP-8, aseguró que fue por motivos disciplinarios. No tengo nada que ver las declaraciones, nosotros estamos obligados a informar a la prensa. Ante el sorpresivo cambio del coronel Rubén Barrientos, comandante de la policía número 8 de la zona de los Tusequis, esta fue la respuesta del comandante general de la policía, quien señaló que esto se da a raíz de un procedimiento normal en la institución y no así. Por un proceso disciplinario. Algunos hacen referencia a alguna cuestión de orden, vamos a llamar disciplinario, no tiene nada que ver. ¿El fue removido? Son cuestiones absolutamente normales que corresponden al interior de la institución. Recordemos que esta situación se da luego de las declaraciones vertidas por el uniformado en torno a las investigaciones sobre un fallecido durante un enfrentamiento por los controles de supuesto contrabando. La policía obligana le apoyó en la contención para evitar que exista una confrontación.